Cuando estás enamorado de verdad Cuando vino por el monte Y que no te puedo amar Sin pesadillas solo estoy pensando en ti Sin pesadillas solo sueño en ti Cuando el sol se va y se esconde Y no te puedo mirar Sin pesadillas solo estoy pensando en ti Sin pesadillas solo sueño en ti Sin pesadillas Hoy soñando Sin pesadillas Tropezando Sin pesadillas Solo sueño en ti Y no te puedo mirar Siempre escucho yo tu voz Que ya no me lo puedo quitar 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 Que ya no me lo puedo cambiar Como tú Canta 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 Pesadilla Voy soñando, pesadilla, tropezando, pesadilla, soy el sueño en ti Y arriba la secundaria, y arriba la secundaria 5, allá con milagros Y arriba la secundaria, y arriba la secundaria, y arriba la secundaria Y arriba la secundaria, y arriba la secundaria, y arriba la secundaria Y arriba la secundaria, y arriba la secundaria, y arriba la secundaria Y arriba la secundaria, y arriba la secundaria Y arriba la secundaria, y arriba la secundaria, y arriba la secundaria Y arriba la secundaria, y arriba la secundaria, y arriba la secundaria Y esa canción que sigue